Muerte un ajo crudo en la mañana y quedarás con la boca abierta al ver lo que hace. ¿Es bueno comer ajo en las mañanas? Descubre para qué sirve el ajo, los mejores beneficios para el colesterol, gastritis, corazón, hígado graso, presión arterial y mucho más. No te lo pierdas. El ajo es una planta familiar de las cebollas. Es bajo en calorías, rico en vitamina C, vitamina B6 y magnesio, por lo cual tiene efectos positivos en el cuerpo. Pero en especial al consumirlo crudo y no cocido. Combate la hipertensión. Estudios revelan que el ajo puede ayudar a bajar la presión sanguínea hasta en un 8%, logrando así evitar un infarto o derrame cerebral. Reduce el colesterol. Estudios revelan que el ajo crudo es muy poderoso cuando se trata de bajar el colesterol total. También reduce los niveles de triglicéridos en la sangre. Evita coágulos de sangre. El ajo ayuda a evitar que las plaquetas se peguen, fortalece los vasos sanguíneos y promueve la buena circulación. Esto se debe a que el ajo es rico en alicina y vitamina B. Previene el cáncer. Al aumentar el consumo de ajo, podrías prevenir el cáncer de colon, estómago, páncreas, esófago, próstata y mama. Algunos estudios revelan que los riesgos de padecer cáncer de la próstata o cáncer pancrático se puede reducir hasta en un 50% al aumentar el consumo de ajo. Tu arma contra las infecciones. El ajo crudo puede combatir varias infecciones en la piel, especialmente aquellas ocasionadas por hongos, como son el pie de atleta y la tiña. Si odias enfermarte, la solución es fácil. Come más ajo, ya sea en salsas crudas como el pesto y en vinagretas. Al ingerir ajo crudo, fortalecerá tu sistema inmunológico. Tu cuerpo absorberá las propiedades antivirales y antibacterianas y antioxidantes del ajo, al igual que minerales y vitaminas necesarias para un cuerpo sano. Si te gustó el video, dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos.